¡Hasta todo el video chicos! Ahora la nueva batalla, no ninguna nueva batalla porque vamos a farmear para el evento y listo Y eso es todo Y vamos a hacer un algo así Rápido y al final hablamos Más o menos que es lo que vamos a hacer Porque en verdad que ahorita yo ando como que un poquito ahogado Y hablamos rápidamente Fugazmente y velozmente cuando termine el video Todo al final, vamos a batalla Saben que de ahora en adelante Lo único que va a haber va a ser batallas con un solo punto Con un solo punto y van a ser los puntos más difíciles de conseguir de los mapas No, hermano, hermano no empiecen Hermano, no empiecen, no empiecen, no empiecen Me está traicionando porque no estoy escuchando donde debería estar escuchando Entiendo que es ese ese te ve allá Un poquito más arriba, por ahí Bumba Te ve, te ve fuera Si sacan el TV, pues supuestamente estos Panzers ruso son mucho mejores que los Panzers alemanes I don't know Pero bueno De hecho tiene menos BR, tiene menos Bader Riding Creo que es 5.3 Una cuestión así, algo así Listo está, brother Listo está, brother Ahí hay otro Ahí hay otro Oh no, si llego Ahí hay otro Te di, le di, le di Te di, te di, te di Te di, te di Te di primero Te di primero Vada, vamos a ver Ojo, ojo, ojo No, 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 no No, 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 hermano No, no venga con el avión Venga con el avión No, no Es que ya van, es que esto va a estar bastante complicado, va a estar bastante, bastante complicado, bastante, bastante difícil, ¿saben por qué? Por eso mismo, por los aviones, por varios motivos, los aviones no van a aceptar esto, no van a aceptar esto. Es que van a estar los aviones hinchando todo el rato. El enemigo ha tomado la iniciativa. Ok. Ok. ¡Gracias! ¿Ustedes sabían que al M18 lo gustearon? No sabían eso No sabían Si no sabían se los cuento yo ¿Dónde? Ah, el avión ¡El avión, Efe! ¡El avión! Va Por aquí ya hay gente Buena Explotó, explotó sabroso Hizo así Y entonces lanzó todo el ñoñero hacia arriba Vamos a ir para arriba Por acá Por aquí hay una Sí, mira, mira Por aquí hay una El enemigo ha tomado la iniciativa Pero no me subes mucho el cañón Hermano No me gusta cuando me subes el cañón De verdad que no me gusta para nada Lo malo Lo malo que tiene este carro Es este Exactamente No tiene presión de cañón Y a la más La tontería Que te acomodes medio mal Te tira el cañón hacia arriba Aparte de que le modela O sea, no No Hay muchos vehículos Que no tienen modelados faldones Así como este De este Más o menos este estilo Vamos a decirlo así Pero a este No sé por qué se los modelaron De Pero es que no le No le perdonaron Ni un milímetro Ni un milímetro Le perdonaron No le perdonaron Es nada Todo está modelado Todo Todo Absolutamente todo Pero ¿Qué pasa, brother? Bueno, ahí está Bueno Entonces ya empezamos Con el fuego de artillería Muy raro Que haya salido Un mapa De tres puntos de captura Por ahí salió Un amigo Con ¿Cómo se llama? El carrito italiano Este Uno Este Italiano La Tanquetica Pero No el No el que tiene La La Cohetera Sino El que tiene El La Ametralladora No vale Capturar Con vehículos De tier 2 No te dan Los puntos Yo sé que la gente Dice Bueno, se acueste Porque es más rápido Porque hace esto Porque hace aquello Porque hace el otro Porque Pim Pum Pan No sé qué 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 Más A ver Ok Muy buena es Hermano Muy buena Ay, qué lindo El niño Qué bueno Qué bueno el niño Ya te dieron Ya te dieron ¿Verdad? Claro que sí Se la metieron Por donde Oh, sí Bien Vamos hermano ¿Por qué? ¿Por qué me la ¿Por qué me la tienen Que poner tan difícil? Oh, rayos Es que en verdad Te la ponen Dificilísima Para pasar O sea que Sí o sí Vas a chocar Sí o sí Te vas a tener Que chocar Míreme Ahora va por aquí O sea que Reciencito. Por ahí veo un feri. Un fericillo. Nada más. Todavía hay gente por aquí. Ojito porque todavía hay gente por aquí. Tranquilín. Tranquilín. ¡Venga, muchachos! ¡Un esfuerzo A! ¡Y la victoria será nuestra! ¡Estoy de acuerdo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Que alguien me... ¡Las fuerzas se me pierdan! ¡Han salvado la zona! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Te lanzaste de paracaídas! ¡No estas aliadas han tomado una zona! ¡No estas aliadas han tomado una zona! ¡Dos unidades! ¡Destarróyate! 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 Pues bueno, ni modo. Me dañaron el motor. No puedo hacer nada. Bien. 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 Vaya helicóptero, vaya Zúmbale No me jodas ¿Y se estrelló? Ah, voy para acá, voy para acá Ok Me tenías que dar en los cañones Que no había otro sitio donde dar sino en la recámara de los cañones Pero es que no entiendo estos vehículos Te pegan y enseguida te jodense en la recámara de los cañones No entiendo, no entiendo esto ¿Les gusta meter? Ah, les gusta que está echándole vaina a la gente Les gusta que está echándole vaina a la gente Les gusta Miren 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 entonces Ah, ahí está Ya está ¿Sí? Allá estaban Allá estaban En verdad tomate En verdad En verdad 1600 metros Un poquito Un poquito más para acá Bien Incendiado No te muevas Quédate No seas No seas sucio Que eres un Crusader De 57 milímetros Bien 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 Ya te paré Un poquito más para acá Un poquito más para acá Está muy complicada la situación Porque Hay otro Hay otro más por aquí Hay otro más Y tiene buena óptica Para terminar Completada Ahí está Me está disparando Por detrás Ve tú a saber Que sea Pero tiene muy buena óptica Parece que tú eras jugando Un arcada Están viendo Me da todas las veces De todas me da Cuando hay estos eventos Hay mucha gente que utiliza Cheats Hay mucha mucha gente Que utiliza Cheats Desgraciadamente Pero no se puede hacer nada Miren ¿Cuánto humo tienes tú, hermano? ¿No? ¿No? Oye, por fin Oye, por fin No, ya no subo No, ya no subo El enemigo va ganando Debemos voltear a atacar Por memes No, ya no subo No, ya no subo No, ya no subo Subo Bueno, ya no subo Oye, por fin Ok, ya no subo ¿No subo No subo Ad Dok ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ségueme! ¡Gracias! Ya llegaron los M22 porque no puede haber 4 puntos... ah, sí, sí puede haber está en 5.3, sí puede haber M18 42 ¡Boomba! ¡Esos tanques no sirven! Estoy cansado de decir que esos tanques no sirven estos tanques no sirven para el evento no sirven para el evento no sirven para el evento estos tanques no sirven para el evento el Fiat R3 no sirve para el evento tiene que ser Tier 3 si no es Tier 3 no sirve si no es Tier 3 no sirve si no es Tier 3 no sirve en absoluto no me los validaron para nada zona capturada ok de hecho me atrevo casi a hacer esto casi a hacer esto nada más nada más porque todavía no me lo ha validado vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos la serie es que si no le das ahí no les haces nada prácticamente tienes que darle ahí entonces ya creo que ya está listo si no utiliza extintores si no utiliza los extintores si no utiliza los extintores creo que está está muy listo si unidad terrestre destruyata destruyata uuuuuh eso es brother eso es eso es muy good muy 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 inteligente de tu parte no hay más no hay más posiblemente otro más por aquí otro que me quiere quitar el de point por aquí ahorita puede haber uno que me agarre de lado por el que me echaron me echaron bastante humo por aquí no hacemos nada con estar echando humo constantemente no hacemos nada con estar echando humo constantemente no podemos decir no le danza no le danza no le danza ¡Uuuu! ¡Get the brother! Es que estoy de lado, no me gusta estar de lado porque me pueden controlar por... Tarde o temprano lo iba a conseguir, era cuestión de meterla en el stop. No estaba apuntando bien hasta que la metió exactamente por el stop. Aparentemente, vamos a revisar ahora, porque aquí dice, aquí dice, aquí dice, las tres tareas diarias. Entonces voy a revisar, logros, tanques, tres. Me salió más a cuenta ganarme 10 victorias que hacerme las 10 bases. Es que te ponen, te estaban poniendo escenario de una sola base. Escenario de una sola base, una, una nada más. No dos ni tres, una. Te estaban colocando ya, no, no, porque son unos malvados. Ok, las 10 victorias, este fue el primero, el más fácil. Ojo, esto está bug, esto está bug, 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 bugisimo. De todas maneras, no, no, no me importó, tampoco. Pero esto está bugisimo. Te dice que necesitas 23 para batallas reales. Jugué todas las, las jugué todas en batallas reales. Igualito me pidió las 45. Y ahí está, 45 bajas. 23 para batallas reales. 15 para batallas simuladores y 45. Vehículos controlados por jugadores. Vehículos controlados por jugadores, pero debería, está mala la traducción. Y también esto está bug, porque si son 23 para... RB. RB. Ya, vamos a salir de aquí. Aquí está, estamos terminando la batalla tal cual, estamos in game. Aquí está, batallas terrestres realistas, me las juego. Yo no juego batallas arcade. Y aún así, esto te está pidiendo las 45 igualitos. Está bug. Bueno, pero que uno puede... ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué se le puede pedir? Ahora la de aviones sí es la cosa está más complicada. Tengo 12 de 35. En verdad, uff, uff. Tengo cuatro asistencias. Ayudas aliados a destruir. Ayuda de los aliados. Tengo cuatro asistencias. Y tengo dos victorias nada más. O sea, donde terminé la batalla con los aviones, con avión. Pues se puede decir que terminé volando un avión. Por lo demás... Sí, se me enreda. Es que se me enreda. Con esto se me enreda todo. Uff. Con aviones en verdad para mí está bastante complicado. Chicos, no creo que vaya a sacar la de los aviones. Está muy, muy, muy difícil para mí. Muy difícil para mí. Pero bueno. Y bueno, ahorita de aquí hasta que termine el evento, por mi falta de tiempo y por todo lo demás, estoy con mis obligaciones a full. O sea, muchos comienzan vacaciones. Y ahorita... Yo más bien ahorita estoy a full con muchas cosas aquí. Y ya uno sabe... Bueno, ya ustedes saben el cuento de lo que pasa aquí, de todo esto, de todo qué es lo que hay aquí, qué es lo que no hay aquí. Y cómo está la situación por acá. Y bueno, lo que me da... Lo que me va a dar chance es de jugar para el evento. Perfecto. Eso es lo que voy a grabar. Y voy a colocar... Día 1. Files and Wings. Como hacen muchos otros youtubers. Como hacen miles de youtubers. Que he visto yo. Que hacen Files and Wings número tal. Bueno, mi estatura del evento va a ser así. Yo jugando con distintos tanques, con distintas plantillas. Haciendo cosas. No voy a jugar con un tanque específico. Me provocan. Voy a jugar con este. Voy a jugar con aquello. Juego con una plantilla así. Juego con una plantilla asado. Saco esto. Saco aquello. Pongo para aquí. Tiro para allá. Indiferentemente. Va a ser así hasta que termine el evento. Files and Wings. Día 1. Files and Wings. Día 2. Files and Wings. Día 3. Y así hasta que termine el evento. Por lo menos hasta que termine el evento. Y después de repente retomamos otra vez a jugar con tanques específicos. Así como ustedes me piden. Ni que si. Ah por favor. Juega con el. El. Panzer G. Tal. Así fue la nota. Juega con el Tiger. Juega con el Tiger 2. Juega con el Ferd. Así. Bueno. Eso lo retomamos. Pero. Después. Ahorita me estraduré el evento. Soy yo el que va a elegir. Las plantillas. Me da por boca a jugar así. Me da por boca a jugar asado. Voy a hacer un Menjurge ahí. No voy a colocar bloopers. Que ni siquiera voy a colocar bloopers. Todo va a ser. Eh. Un. Merequeté. Hay un. No sé cómo decirlo. En distintos dialectos latinoamericanos. Para que todo se comprenda y se entienda. Más o menos. Porque ustedes saben que yo hablo con el léxico y la jerga de aquí. Y aquí se dice más o menos. Es así. Merequeté. Una zambumbia. O no sé. Vamos a hacer un. Eso. Un Menjurge de todo. Una mezcolanza de todo. Y entonces bueno. Así comenzamos. Y hacemos. Y tiramos ese video. Y así es como lo voy a poner. Y así es como voy a colocar el video. Porque es para lo que me alcanza el tiempo chicos. Sin más que decirles. Para aquellas personas que en verdad les guste. Quieren seguir al canal. Y trataremos de seguir jugando otros juegos. También si hay chance. Que. Vamos a ver. De repente si acaso para los fines de semana puede ser. Vamos a ver. Por ahí me estuvieron pidiendo. Tengo uno. Tengo uno. Que esto. Esto es un. Un juego oldie. De repente para los más viejitos. Esto va para los viejitos. Esto va para los viejitos. Que están por ahí en el canal. Y ahí a más de uno se le va a caer. El carnet de identidad. La cédula. El certificado. De lo que sea. Es más o menos. A ver si ustedes se acuerdan de un juego que se llama. Necrovisión. Y algunos que decían. Van y lo googlean. Van y lo googlean. Y entonces. Ah. Necrovisión. Este es Necrovisión. No se vale así. No se vale así. Se vale que tú te acuerdes de ese juego. Tú. 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 De que tú ahí. Llegaste así. Tú llegaste a jugar ese juego. Es Necrovisión. A ver si tú te acuerdas de ese juego Necrovisión. Por ahí lo tengo. Un juego también. Tipo. Tengo ganas de traerlo al canal. Este Necrovisión. Habrá mucho. Sé que hay muchos que lo van a googlear. Porque no saben de lo que estoy hablando. Pero es uno de esos oldie oldie oldie. De esos añejitos como los vinos. Y bueno. 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 La temática es bastante. Bastante. Buena. Y es un. Es un. Como si. Un shoulder. Como se llama. Un action shoulder. Es que no sé cómo decirlo. Es tipo Doom. Más o menos. De los juegos de antes. No sé si. De las personas que tengan más o menos. De lo que es un quack. De idea. De lo que es un quack. De lo que es un. Claro. Ojo aquí. Con la cuestión. O sea. Yo. Yo soy de la. Yo soy más o menos. De. De. De una época. En. Pero claro. Gamer de toda la vida. O sea. No soy de la época de Donkey Kong. Pero también. Pero tengo que decir la verdad. Que. Mate mucha fiebre. Jugando Donkey Kong. Porque siempre me han gustado. Los old games. Bastante. Me han encantado. Los old games. Me fascinan. Los old games. Mmm. Se puede decir. Que me gustan más. Los old games. Que los que están saliendo nuevos. Ahorita. Inclusive. Que están saliendo ahorita. Muy comerciales. No. Se puede decir. Que son muy. Muy. Muy comerciales. Y no hay nada. Como jugar en verdad. Uno de esos jueguitos añejos. Bueno. Así como un amigo. El otro día estaba diciendo. No. Es como. Más o menos. Este limbo. Es parecido. Como el de Super Mario Bros. Oye. Super Mario Bros. Es el clásico de toda la vida. O sea. Super Mario Bros. Es como. Es como la hamburguesa. De los. De los videojuegos. No. O sea. Entre la comida chatarra. Vamos a decirlo así. No. Y bueno. Por ahí. Se. No los voy a seguir hinchando. Comentenme. Si les gustaría. Que subiera este. Necrovisión. En verdad. Me gustaría traer este. Ustedes muchos comentan. No. Que tal. Que sí. Que los que lo ven. Entonces. Por eso es que les pregunto. Si no. Yo me lo juego otra vez. Para mí. Si ustedes lo quieren ver. Ustedes lo quieren ver. Que yo lo juegue. Yo lo juego. Y lo pongo en el canal. Y en verdad. Es un juego. Bastante pavete. Es algo un poco así. Más o menos. Estilo. Wolfenstein. De más o menos. La misma. La misma época. De Wolfenstein. Más moderno. Que el primer Wolfenstein. Wolfenstein es mucho más viejo. Wolfenstein es más o menos. El tipo. De estilo. Tipo Quacken. De la misma gente. Pero bueno. Nos estamos viendo. En la próxima chicos. Chau chau. Chau chau.